¿Cómo va? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Minecraft ¿Hace falta ver los anteriores para entender este? No, no Pero si quieren los pueden ver, obviamente, ¿no? A mí me sirve que los vean Porque me generan más plata Anda a laburar Eso si no tienen activado el adblocker, ¿viste? Eso, con eso los youtubers no cobramos nada Igual yo también lo tengo, así que soy un hipócrita de mierda, no importa Pero me chupo un huevo ¿Cuánta gente que se lava las manos? Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar sin más vueltas, vamos a empezar Pandomlandia Bueno, ¿ves? Estamos acá No tengo nada encima, no tengo nada Soy pobre Acá tampoco tengo nada Tengo mierda Tengo piedrandecita ¿Para qué mierda si volandecita, boludo? ¡Diorita! ¡Lilita! Y eso, para los que no vieron los capítulos anteriores Construí esta hermosa casa en el primer capítulo Después en el segundo quise salir a buscar diamante Lo encontré ¡Ah! Me morí ¡Ah! Perdí todo y acá estoy Así que ahora vamos a buscar una aldea de aldeanos Para chorearles todas las cosas Bueno, básicamente tengo que empezar de nuevo Porque en el último capítulo había perdido todo Y como soy un forro y no me guardé nada acá Tenía todo encima Es como si hubiera ido a cobrar y después me hubiera metido en una villa Y me hubieran choreado todo Porque no lo guardé en ningún lado Bueno, me pasó eso con los materiales que tenía que perder en el anterior capítulo Así que sin más vueltas vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero en realidad tengo que ir a picar madera con la mano Tengo que empezar básicamente de nuevo Me parece muy trágico perder todo cada vez que te morí Como que todo lo que tenías encima Aunque sea debería quedar un... No sé, un 25% de los materiales O algo así Con tal de que no te deprimas y después quiera mandar toda la mierda Porque perdiste todo Igual también yo soy un forro que tenía todas las cosas encima Y no había guardado nada en el cofre, ¿viste? Así que nada Picamos un poquito de maderita Ahí va un poquito de maderita Tenía un pico de madera acá Que bueno, me va a servir Para picar un poquito de piedrita Primero en realidad me podría ir a minar Antes de buscar la aldea esta de mierda Si, vamos a primero minar y después buscar la aldea Espero no morirme Espero no ser tan avaricioso Porque pasa eso, es como el casino Uno va recolectando cosas Y se puede ir con esas cosas O puede quedarse a recolectar más Con la chance de perderlas Que eso pasó Entonces vamos a usar los errores del pasado Para aprender a ser mejores en el futuro Bueno, ahí tenemos las armas básicas Cerramos la puertita Ah, hay algo que puedo hacer Pero necesito mucha madera Como me gusta hacer esta escalerita que va para arriba Que te lleva a esta hermosa terraza En la que te podés sacar por una parrillita Y te hace unos chinchus También me gusta que la escalera siga para abajo Que tengas acceso a una mina Desde A una mina para cavar No a una mina para ponerla Igual a una mina también se la podés cavar Porque es sinónimo de ponerla Pero a vos ¿Se te para? No Vamos a dar unos pellecitos Unos pescaditos Unos pescaditos Vamos a deforestar un poco el bosque Me como una manzanita Uy, se hace de noche Pero bueno, picamos un poquito más Talamos un poquito más Y nos vamos a dormir Tiramos unos pescadines acá Y bueno, yo ahora lo que quiero hacer es Continuar esta escalera para abajo Ok, tengo que hacer un montón de palos Me parece, ¿no? Para poder hacer la escalera Ahí va No, yo creo que con esto alcanza Debería alcanzar Mejor que sobre y no que falte, ¿no? Ahí está Más o menos Y yo voy a hacer un poco más Porque me parece que van a faltar Bueno, con esto debería alcanzar Ok, ahora sí Uy, ¿y eso? Estos ruidos que hace el Minecraft, boludo Epa Mira, ¿eh? Estoy escuchando ruidos raros Que me están inquietando No, dale Dale, forro No me hagas esos ruidos Por favor, Minecraft No me hagas esos ruidos Te estoy diciendo Hay algo por acá, ¿eh? Uy, no Ya empiezo a escuchar eso Ya No tengo antorchas igual No sé qué estoy planeando de mi vida Pero vamos construyendo la escalera Uy, ah ¿Cómo hice eso para poner una otra mano? No tengo ni idea de cómo hice eso ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso, boludo? Toqué algo Que pasé las escaleras a esa mano Y ahora no entiendo Cómo carajo Volverlas a poner en la otra mano ¿Por qué toqué? Y no entiendo cómo ¿Cómo hago para...? Ah Ah, mirá Ok, ¿de qué lado estaban las escaleras? De este, ¿no? A ver Creo que estaban de este Ah, sí, mirá A ver si vas poniendo así Más o menos Ahí va Igual te puede pasar la mala suerte De que toque así un coso Y caiga un montón Porque había una cueva abajo Y me muera, ¿viste? O sea, mi idea de esto es Ir a la altura más o menos En la que está lo más importante, ¿no? Las cosas más pijudas Que es creo que al 20 O entre 20 y el 10 creo que es Uy, yo las últimas veces Cometí una manqueada Que estaba leyendo las coordenadas Ahí esas que dice 17.000 13.000 Y en realidad abajo dice Block 17, 13, 436 O sea, es mucho más sencillo Y más simplificado Así que nada ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! Lo repito porque vale la pena Así que nada ¡Ah! ¡Ay! La puta que los parió Boludo Bueno, yo sé que ahí hay lava Entonces ¡Claro! ¡Claro, boludo! ¡Otra vez volvemos a hacer lo mismo! ¡Otra vez! ¡Hay que ir de nuevo! ¡A otra vez talar! Esta serie de Minecraft no avanza No avanza, ¿eh? No hay forma de hacerla avanzar Boludo Otra vez Tengo otra vez sin nada de nuevo Encima yo no me imaginé Que me podía pasar eso Yo tenía la posibilidad De que podía salir a una cueva Desde arriba Y caer un montón de bloques Y morirme Aún así eso no me limitó A seguir cavando Pero bueno No fue una muy buena idea Yo esto lo hacía antes Y no tenía tanta mala suerte Como ahora Pero es medio pedo Porque vos las cuevas las explorás Y ya está, ¿viste? No volvés a pasar por lo mismo Una vez que ya sacaste Todos los minerales Que están por ahí Así que es medio el pedo Hacer eso Sí, bueno, no importa Ya está Vamos a una aldea Y vamos a robar todo Que era el plan inicial Que era lo que tendría que haber hecho Pero bueno, no importa Otra vez hacer los palos Otra vez hacer un pico de madera Otra vez ir a buscar piedra Otra vez hacer las herramientas Otra vez ir a dormir Porque se me está haciendo de noche Y no llegué a hacer nada Otra vez no puedo dormir de noche Porque todavía no es de noche Hay que esperar a que sea de noche ¿Ahora es de noche? Es de noche Ok, bueno Lo bueno es que esa lava de ahí Ahora esto me sirve como un tacho Yo puedo tener cosas acá ¿Ves? Por ejemplo Esta diorita ¡Lilita! Ve Yo hago así Y si cae la lava Como un tacho ¿Cuánto a que termina este capítulo? Y volvemos a lo mismo Otra vez otro capítulo En el que no avancé nada Ah, bueno Me voy a hacer un barquito Creo que era así el barquito, ¿no? Sí, ahí está Vamos a tirar esto acá Y nos vamos a ir a la mierda Las coordenadas eran 25, 64, 435 Ahí está Mucho más sencillo ¿Viste que? 24.064.400 Un poco complicado Medirlas desde ahí Tiramos el barquito acá No llevo comida No, porque encima Vivo en una zona de mierda En la que no sale para ningún lado Y me acabo de olvidar las coordenadas Boludo Tengo un miedo Yo sé que salgo Y no vuelvo a volver Tengo miedo Que termine muy mal esto Pará, pará, pará Vamos a volver Vamos a hacer la cosa bien Me debería hacer una cama de repuesto Boludo Porque después hace de noche Vienen los bichos Y yo estoy en pelotas Y no puedo hacer nada Y me termina matando Y termina haciendo todo el pedo Y me acuerdo que la otra vez Había salido a explorar un poco Pero no me acuerdo por dónde Pero bueno Ahora vamos a hacer una cosa Vamos a, claro Agarrar el barquito Vamos a caminar para donde esté el mar Porque encima esto es un río Que creo que no sale a ningún lado Bueno, sí El río justamente sale a algún lado Claro, boludo Ok, pará ¿Cuáles eran las coordenadas, boludo? Me olvidé Te juro que me olvidé 436 Ay, la puta madre Qué memoria de mierda que tengo, boludo Y se nota mucho No, porque no puedo salir a explorar el mundo Sin saber mis coordenadas, boludo Es como salir a comprar Sin saber la dirección de tu casa, viste A ver, pará Vamos a volver Nuevo Perdón, chicos Estoy con esto Con la ansiedad esta que tengo Por dejar el pulcho Y la verdad que los pensamientos Me van por cualquier lado, viste Ya igual Ya siempre fui medio quemado Y ahora imaginate, ¿no? No, este pibe no anda bien del bocho Ahí está Más o menos un aproximado Yo si estoy acá Si llego hasta acá Veo la casa Entonces Menos 10 Pará, lo voy a notar Vamos a hacer la cosa bien Ok, listo Ya está Tengo una coordenada anotada Nada me puede frenar ¿Cómo anda el día? Y en un rato anochece, te digo Eso me puede frenar ¿Qué hacemos? ¿Penamos que anochezca? ¿O salimos para la aventura? No, pará Me tengo que hacer unos pollos primero Porque salgo sin comida Y me estoy cagando de hambre Me parece que este capítulo No va a llegar a ningún lado Como siempre A ver, pará Pará Mientras tanto Tengo miedo que termine muy mal esto No, obviamente no me voy a ir a la lava, ¿no? Pero me da miedo igual esto Pará, porque Ah, ahí está Esto quería hacer Ahí va Amigos, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Por qué el hierro ahora? Se actualizó el Minecraft también, eh Estamos en la versión 1.17 creo ¿Y qué es esto? Hierro en bruto Me imagino que es como el hierro de antes Pero con forma de poronga Vamos a hacer un poco de carbón getal Ahí está Tengo un poquito de carbón getal Por las dudas A ver, me imagino que este hierro Con forma de poronga Es lo mismo, ¿no? Entonces, a ver Ok, es lo mismo Ah, está Hace un pico A ver, sale un pollo Ah, no se me da nada Bueno, y seguimos acá Como siempre, termino grabando el video en dos partes Porque mi vida es complicada Está hasta los huevos Pero bueno, estábamos acá en el barquito Tenía todo para zarpar No de zarparse De putear a alguien O tocar el culo a alguien Sino zarpar de salir con el barco A la aventura Que me estaría costando Porque está un poco trabado Hay que llamar al mecánico Ahí está Ahí va Bueno, pará ¿Para qué? Ah, no, pará Claro ¡BOLUDO! Yo iba a... Ok, primero ¡Ah! Tengo que ver las coordenadas ¿Qué sería? Ah, yo me las había anotado la otra vez Es verdad ¡Qué verdad! Bueno, ya está, listo Tenemos todo Tengo todo Pero lo que iba a hacer con el barco Era... Me lo meto así en el orto Y salimos para allá Estamos yendo a buscar una idea Para, bueno, hacer más fácil, ¿no? El juego Ahora lo que falta Que consiga todas las cosas de los aldeanos Y después me termine muriendo, ¿viste? Cosa que puede llegar a pasar Necesito que me expliquen Cómo hacer para montar un caballo, ¿no? Que... Construye una montura Una... Uy, ca... Uy, buah Construye una montura y ya está Uy, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos acá? Uy, como siempre Yo sabía que no iba a ir a buscar la aldea al final Ya fue, nos metemos acá A ver si conseguimos algo lindo Vamos a meternos un poquito a pispiar Aunque yo tenía que salir con el día en tiempo Porque si no después se me hace de noche ¿Viste? ¿Qué quilombo, che? Para estar anocheciendo me parece a mí No me fijé ni cómo estaba el sol, boludo Estaría bueno tener un reloj, ¿no? ¿No hay un reloj? ¿No se puede craftear un reloj así, Isabel, ahora? No Por ahora no se escuchan bicharracos Que eso es muy bueno Es muy buena señal Tenía un montón de carbón ahí para picar Y no lo piqué, boludo Yo igual me quería meter a pispiar No me quería perder acá Ni nada A ver ¿Qué te pasa? Vos por lo menos apareciste y apareciste ¿Viste? No te pusiste a chillar Y ponerme incómodo Sí Ahí está Uy, tiene pinta que acá se pudre Ah Uy, ya me perdí Bueno, ya está Pará, boludo Gritaba con todo, ¿viste? Uy Oye, pero yo vine a buscar hierro, boludo Y al final Estoy conociendo toda la fauna de la cueva, boludo ¡Oh! Ok, ya me recontraperdí Bueno, para Igual yo tampoco me quería sumergir en la cueva, boludo Quería ir a la aldea Que hace como ¿Cuánto que estoy prometiendo ir a la aldea? Esa que no estamos yendo, boludo Más falta de concentración tengo Y se nota mucho Ahí está, agarramos un poquito Agarramos un poquito por acá Pispiamos un poquito porque Ah Tengo miedo Y se nota mucho Yo no entiendo, boludo A veces estos bichos se ponen a gemir Cuando no están ni cerca Pero cuando los tengo cerca No hacen ruido los forros, ¿viste? Te aparecen de la nada Encima son murciélagos que se te cruzan, boludo ¡Ah! Un poquito por acá, a ver Lo metemos un poquito por acá Y no hay nada Sacamos estas antorchas Porque las antorchas no te sobran, ¿viste? Están caras las antorchas, te digo Ahí está, la guardamos Mirá, ahí hay un poquito más de hierro, me parece Bueno, ya está Y voy a dejar esas antorchas acá Porque si no me voy a volver a meter por acá Me voy a confundir Y voy a pensar que no recorrí ese camino cuando lo había recorrido Por acá Uy, ya me re perdí, boludo Acá Ah, ¿sabes qué? Creo que estoy volviendo por donde vine, boludo No, vamos a salir acá Porque me estoy desconcentrando de mi objetivo, ¿no? Pero ¿por dónde vine? Andás a ver ¿Por dónde vine? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué encuentro? ¿Qué quiero? ¿Qué anhelo? ¿Qué espero? ¿Qué pete? Me asusté con el ruido del agua, boludo A ver por acá A ver por acá ¿Qué hay? ¿Qué hay por acá? Uy, che, esperá Hay guerra de bichos, boludo Mirá Se están cagando tiros, boludo Va a haber un crimen ahí Bueno, nos vamos Acá no pasó Ah, hierro ahí ¿Quién ganó? Uy, ganó el coso Uy, se escuchó otra mamá Amigos, no saben cómo se me ponen el culo cada vez que veo un bicho de Minecraft, boludo O sea, ustedes no se dan ni idea ¿Vieron que el ano tiene como una especie de repulgue? Bueno, como que eso se contrae, ¿no? Cada vez que veo un zombie de Minecraft No, mentira No tiene ningún repulgue mi ano Uy, ¿y eso? What the fuck? Amigos, ¿qué es eso? Amigos, ¿qué carcha es eso, boludo? ¿Qué corno pasa ahí? ¿Un pulpo de diamante, amigo? ¿Qué carcha es esto, boludo? ¿Y esto? Esto yo no te lo puedo creer Saco de tinta Ah, flashe que era, no sé Un pulpo legendario ¿Y eso? Eso tiene pinta de morder ¿O no? ¿No muerde esto? No Bueno, ya está, no vamos No vamos, aunque igual probablemente ya sea de noche Siempre pasa lo mismo, boludo Digo que voy a ir a buscar la aldea Me termino metiéndola en la cueva Después cuando quiero salir a buscar la aldea Ya es de noche Entonces me tengo que ir en la cueva Termino esperando de más Y me termino muriendo Bueno, igual me parece que sí Que cuando salga me voy directo para la casa Guardamos esto Pero lo guardamos Porque después lo pierdo, ¿viste? Ah, mira, por acá es donde ya había venido, ¿no? ¿O no? A ver, para... Podría salir por acá En vez de seguir perdiendo en esta cueva Podríamos salir por acá Y pipiar si es de noche o no de noche O qué hora es ¿Está abierto el chino? No Uy, casi me cago muriendo Mira, justo tengo acá una ventanita ¿Cuánto faltará para que amanezca? No sabemos Pero, mira, voy a marcar por acá Que acá está la salida Voy a poner esto así Ahí está Esto significa Que acá está la salida Arre ¿Qué poronga fue eso, boludo? ¿Qué corno pasa ahí? ¿Alguien tiene idea de qué garcha fue ese sonido? Upa No, no, con ese no, eh Con ese no me quiero meter No acá Ahí está, miramos este hierro de acá Ya estoy escuchando ruidos raros Ya estoy con el culo todo Con el repugio y todo para afuera Perdón, esa expresión del repugio la escuché ayer, boludo Y me mató No tengo más pico Ah, mira, tengo un pico de hierro ¿Y eso? ¿Y eso? Hijo de puta Chudo ¿Sabes que me quedo sin comida? Y te digo que está para Pipear acá Y a la mierda Y volver para donde sabía que había que volver Y espero no morirme Vamos a saltar ¿Salto? No Che, no tengo comida Está jugadísimo, ¿no? Sí Pasa por acá Yo quiero agarrar ese hierro que está ahí Que me está llamando Me está llamando, boludo Me dice Vení, vení, vení Pícame un poquito Tocamos un poquito Se me paró el chisito Mira, salto acá ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ya está Vamos Uy, ahí tiene que haber diamante No me quedo porque no me puedo quedar, boludo Te juro O sea, yo sé que es morirme Porque me cruzo con un bicho Me saca algo de vida Y ya está, boludo No tengo comida A ver, yo había venido por acá Y ahora ya me perdí por donde vine, boludo Creo que por acá vine Lo bueno es que ya marqué la salida Ahora hay que encontrarla ¡Ahí está! Ahí va ¿Qué onda? ¿De día o no de día? ¿Qué hora es? ¿Se abrió el chino? Sí ¡Se abrió el chino! ¡Mirá! ¡Uf! Sacamos así Ponemos... Qué lástima que no me pude quedar en la cueva esa, boludo Pero, mirá Vamos a marcar acá Va Y yo me tengo que volver ¿Cuáles eran las coordenadas? Ay, me tengo que fijar en el celu Igual no estamos muy lejos porque mucho no hice Menos 17, 416 416 es para... Ya sería menos 17 ¡Ahí está! Mirá la casita Ahí está Bueno, vamos a cocinar unos pollitos Bueno, pongo a hacer esto también Esto, hierro en bruto 62, mirá ¡Qué lindo! ¡Qué pete! Yo saldría igual así a buscar la aldea, boludo A ver qué hora es Bueno, estamos en la mitad del día Yo creo que podemos hacer una pispiada, ¿no? Podemos hacer una escapada Vamos a cocinar unos pollitos Así que por lo menos Me morfo algo Me hago yo que sé Por ahora una espadita La ansiedad, ¿viste? De no esperar a que se termine todo eso, ¿viste? Nos salimos a buscar eso Y dejamos... ¡Claro! Dejo esto haciéndose Igual no me va a alcanzar esta cantidad de carbón Pero bueno, no importa Que se haga lo que se haga Ah, está Y ahí salimos nomás No me voy a distraer con nada ahora Yo hasta que no encuentre esa aldea No finalizo el capítulo Oh, sí Tampoco, ¿viste? Me voy a hacer loco Debes poner este río Este río ¡Uy, la cueva! Uy, la cuevita Esta es la cuevita que estaba antes Vamos No me voy a distraer con nada ahora Creo que se equivocó Creo, creo A lo mejor pobrecita ella piensa que es así Tiramos el barquito acá Y nos vamos a la mierda Hay que estar atentos del... Uy, ya te digo que anochece en un rato, ¿no? Si encuentro una aldea Lo bueno es que... Nada Me puedo quedar a dormir ahí Pero mira, esto no lleva a ningún lado Dale, papá Tan difícil es una aldea, boludo Sí, me parece que tendría que ir a volver, ¿eh? Mira, va a ser que si voy volviendo ahora Voy a llegar justo Ah, hay otro pulpito que se suicidó, mirá Mirá, llegué solo sin las coordenadas A ver si la puedo encontrar la casa Sin la necesidad de las coordenadas A ver cómo funciona mi geolocalización Mi burbuja Creo que se equivocó Mi burbuja, cualquiera Mi brújula mental No me sale ni decir las palabras, boludo Y se nota mucho Y con los caballos no se puede comer la carne No se puede hacer tipo una mortadela Mirá, a ver si yo le tiro a poner los espadas, ¿eh? ¿Qué saqué? A ver Ninguna mortadela saqué Mirá, llegué justito, boludo Todavía sí Amigo, recién 10 pudo hacer, boludo Bueno, ahora me levanto y salimos, ¿eh? Lo primero que hago es salir disparado, así Como un cohete Esto lo guardamos por ahora Ahí está Me levanté y salimos Bueno, para allá no está bueno Vamos a hacer esto Vamos a cruzar el bosque Y vamos a ver si este bosque sale a alguna especie de... Porque yo quiero un mar, boludo Quiero agua, mucha agua Leche, mucha leche Leche, mucha leche No, quiero agua, no quiero leche Leche Quiero encontrar una especie de mar Con tal de que yo pueda poner el barquito ahí Y me puedo ir al Coraca Upa Uy, no me digas que me vio No me la contés Es una calabaza Eso se puede morfar, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué te da esto? Uy, ah, te escupe Ah, creo que si le pegaste, escupe Uy, te escupe Pero moríte ¿Y esto qué onda? Esto, bueno, imagino que se puede hacer recetas Eso, así que yo me lo llevo Después me tira más o menos ¿Qué se puede hacer con esto? Y te digo que voy a tener que cortar el capítulo Porque ya se me está tirando un poquito, ¿viste? ¿Puedes que lo diga, eh? ¿Qué lo diga? Yo no tengo un editor Lo tengo que quitar yo Ay, pero quería encontrar la aldea Si me apuro en cortar es porque Bueno, llegué a mi viejo, ¿viste? Cuando llega no se puede grabar con comodidad Está hasta los huevos Hacías más rápido, ¿no? Mira Qué pelotudo Volví al mismo lugar, boludo La concha de la lora Yo pensé que me estaba yendo a la mierda No sé qué hice, boludo Pegué tú una vueltereta, boludo Ahí está, para allá, querido Para allá, querido Para allá que se me hace de noche Vamos a cruzar este bosque Mira, estas ovejitas me vienen bien Porque si me tengo que hacer una cama de repuesto Ahí está Mirá Acá estaba el mar ¿Ese es el mar? No Y nos vamos a la mierda ¿Cómo andamos el día? Vamos bien, te digo Igual me faltaría una lana más Para poder tener la camita Para por lo menos poder asegurarme De dormir en algún lado Si nos agarra la noche Porque nos va a agarrar la noche En el medio del viaje Ah, la aldea No te hagas desear Aldea, parece aldea Que tengo que cortar el capítulo Aldea, dale Tiene pinta igual Tiene pinta que nos estamos acercando Me parece, ¿eh? Me estoy echando una mierda Y no estoy encontrando ninguna aldea ¿Y sabés qué? ¿Sabés qué? Voy cortando acá Te dejo así el suspenso De que en el próximo capítulo Sigue la aventura Desde este punto Y me voy a la mierda Anda a laburar Puede ser que haya sido Un capítulo de mierda Pero bueno El próximo va a ser Una mierda también Así que nada Síganme en mis redes sociales Síganme en Twitch Que estoy activo con los directos Así que Nos vemos En estos días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!